Nelly Cubillán es esposa, madre, policía de Maracaibo, su directora y abuela. Me sentí motivada a incursionar en esta institución policial al notar que la primera promoción, el trato, el desempeño, la forma de desenvolverse, fue lo que me llevó a que yo quisiera formar parte de esta fila. Y me gradué en el año 96, pasando a ser la quinta promoción de Polmaracaibo. Me siento totalmente respetada por todos los compañeros de esta institución policial, tanto hombres como mujeres. Cada uno es parte de la hermandad que nosotros tenemos en nuestros hogares. Eso es Polmaracaibo, la gran familia de cada uno de los funcionarios que están en esta institución policial. Polmaracaibo es para todo aquel que quiera incursionar, tanto hombres como mujeres. No hay diferencia. Tenemos las mismas oportunidades, podemos ejercer el mismo trabajo. De la misma manera, no tiene que haber diferencia. Es una oportunidad para todos y todas las personas en que ellos se van.